Bueno, aquí nos encontramos en la presentación de un equipo de homosis inversa para tratar 8 metros cúbicos de A. Para empezar, este equipo consta de varias partes y vamos a ir diciéndola uno por uno. Aquí tenemos una bomba la cual succiona agua de un estanque el cual fue acumulado con agua que viene de un pozo predeterminado de la empresa. Después, esta agua impulsa el agua a estos dos filtros que son dos filtros de fibra de vidrio, son importados directamente a Estados Unidos, los cuales cumplen dos funciones. El primero que tenemos aquí es un filtro de multilecho, en el cual entra el agua y pasa por ese proceso de filtrado. Después tenemos un filtro que es un ablandador, que ablanda el agua. Después el agua sale, se mete por esta cañería que está aquí y pasa por este filtro que es un filtro de carbón activado. Después el agua sigue su curso, activa ese presosostato, el presosostato por presión obviamente, hace que esta bomba, que es una bomba de 15HP trifásica, accione y impulsa el agua por esta tubería. Me hace un inoxidable a estas membranas de 4 pulgadas de origen americana, que pasa el agua por aquí. Pasa el agua por ahí, sube, pasa por estas dos membranas, sale y al final sale por esta membrana, da una curva y sale a través del tablero y del flujómetro, que esta es el agua de rechazo. Si nosotros podemos observar, nos acercamos un poco, tenemos que en cada membrana existe esta tubería. Como ustedes pueden ver, cada membrana tiene esa tubería y esta tubería es la cual colecta el agua purificada, que va y se introduce al tablero por aquí, pasa por el flujómetro que esta al otro lado del tablero, y de por aquí sale el agua que nosotros bebemos. Por este otro lado sale el agua de rechazo. Como pueden observar, cada membrana tiene el sentido hacia donde se dirige el agua. Y son cinco membranas porque, según la caracterización que nos facilitó el cliente, se determinó de que se tenían que ocupar cinco membranas de 4 pulgadas, que son estas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué más se puede observar en esta planta de atmósfera? Las cañerías son de acero inoxidable. Tenemos aquí la estructura que de acero inoxidable. Tenemos sus dos llaves, los seis relojes pertinentes, tenemos el flujómetro del agua de rechazo y el del agua de consumo. A su vez tenemos este tablero que comanda la bomba de alta presión y comanda una bomba cloradora. Ustedes pueden observar, ahí tiene protector motor, automático y todas las colecciones pertinentes. Esto es una planta MOSSIS marca Hidrofresh. Cualquier consulta visite nuestra página web o mándenos un correo a ventas arroa hidrofresh.cer.